Hola, buenas, bienvenidos al canal Tarantino Toriyama, el canal más completo de todo YouTube con el contenido más variado. A Naomi no le hizo ninguna gracia que a pesar de ser la ganadora inesperada, sorprendente y menos querida por la audiencia, todo el protagonismo de la gala fuera para Jessica Bueno y Luitingo. De hecho, dijo, si os molesto de aquí me voy y listo. Nadie, absolutamente nadie, esperaba ni pensaba que al entrar Naomi con el concurso ya empezado de gran hermano VIP 8, fuera a alzarse con el maletín y la victoria final en el concurso. Con la ayuda de Telecinco en esa victoria y para blanquear al ganador, Naomi se alzó con el concurso. Estaba claro que con la eliminación de Laura Bozzo tenía vía libre para conseguirlo. El último escollo fue sortear a Luitingo, odiado y querido a partes iguales por la audiencia. Lo que hundió al cantante de la votación es el odio que tienen a Jessica Bueno gran parte de los espectadores, porque ven mal que una mujer con hijos inicie un romance con alguien y gran hermano VIP teniendo previamente pareja antes de entrar a la casa. Como si el amor y los flechazos se pudieran controlar de alguna manera. Temas aparte, Telecinco, que sabe mucho del asunto, sumó y restó y organizó la gala para hablar de Jessica Bueno y Luitingo. ¿Ganará al cantante o no? Porque sabe que Naomi no vende, porque más que nada ha pasado súper desapercibida en el Team Naranja, que vio como dos de sus grandes líderes, Alex Canilla y Laura Bozzo, abandonaban el barco por motivos muy distintos. Debe de sentar mal que ganes un programa de convivencia de varios meses, tipo gran hermano, y no tengas tú la voz cantante en la gala y las entrevistas. Pero bueno, Telecinco eleva a sus ídolos y también los condena y los hunde incluso en cuestión de días. Los titulares de la prensa de hoy, día de 24, de Nochebuena, se vuelcan en Jessica Bueno y Luitingo. Jessica Bueno y Luitingo, de viaje juntos y felices como niños de 15 años. Tras la final de Gran Hermano VIP, comenta Telecinco. Jessica Bueno y Luitingo, inseparables, tras Gran Hermano VIP 8, han pasado la noche juntos. Titula Mundo Deportivo. Jessica Bueno y Luitingo pasan su primera noche juntos tras Gran Hermano VIP. Han dormido poco, comenta el periódico La Vanguardia. Parece que nadie se acuerda de la victoria de Naomi Asensi. Por algo será, nos parece, increíble que ganara en mi opinión. Por lo poco que nos dio a los espectadores, por no decir nada, nada de contenido. Toda la suerte del mundo a Luitingo y a Jessica Bueno en su nueva relación. Os deseo una feliz Navidad a todos los espectadores del canal y seguidores. Gracias por suscribiros al canal y por darme un precioso me gusta en este vídeo. Podéis apoyar al canal con una donación por Paypal ahora que están los regalos. Puedes pulsar en el enlace en la descripción del vídeo y hacer tu aportación. Nos vemos enseguida en Nada de Tiempo. Hasta pronto.